Hola a todos y bienvenidos a Brothers in Arms Earnet in Blood Review Editorial, el lugar donde damos las palabras finales y análisis del juego que acabamos de terminar. Y muy bien, ¿qué es lo que podemos decir de Brothers in Arms Earnet in Blood? Este es un juego lanzado el año 2005, al igual que el primer juego, Road to Hill 13 o El Camino a la Colina 30, solo 7 meses después de esta entrega, por lo que perfectamente podemos entender a Earnet in Blood o El Ganado en Sangre como una expansión del juego original, con nuevas misiones y alguna que otra cosa nueva, pero sin mayores cambios, incluso podemos apreciar que la calidad gráfica es prácticamente la misma, por no decir que sí es la misma. En Brothers in Arms Earnet in Blood nos ponemos al mando de Red Heartsock, o conocido por todos nosotros como Calcetín Duro, quien en el primer juego era un personaje secundario pero ahora toma todo el protagonismo. Las misiones que llevamos a cabo se basan en historias de la vida real durante las primeras dos semanas después del desembarco de Normandía. Calcetín Sucio es interrogado por un superior sobre sus experiencias durante este periodo de tiempo, así que la narrativa nos pone retrospectivas sobre los acontecimientos ya vividos por nuestro protagonista, lo que a mi parecer le da un mayor peso a cómo es contada la historia en comparación al juego anterior. Fuera del ámbito narrativo, este juego ofrece una experiencia similar a su muy buen predecesor, con algunas mejoras pequeñas por aquí y por allá, pero sin destacar mucho. Una de estas mejoras es la inteligencia artificial enemiga. Nos encontramos en un par de ocasiones donde los alemanes pucheaban o rucheaban, como quieran llamarle, a nuestra posición, o incluso nos sorprendían por la retaguardia, poniéndonos en serios problemas. Además de que se movían de un lugar a otro cuando veían que los estábamos flanqueando, que es la estrategia base del juego. En cuanto a la jugabilidad, esta es prácticamente igual a la del juego anterior. O juego base, si quieren tomar a Earnet in Blood como una expansión. Nos ponemos en la perspectiva de primera persona, podremos caminar, arrodillarnos, disparar, apuntar, lanzar granadas, pero como siempre no podremos correr o sprintar. Probablemente para evitar que nos saltemos en la experiencia del juego, como ocurrió un par de veces, donde nos poníamos y avanzábamos tras líneas enemigas para sorprender al enemigo por detrás, pero avanzábamos tanto que llegábamos a un checkpoint, y si nos mataban partíamos desde allí, saltándonos toda la acción. Igualmente, seguimos teniendo dos escuadras a nuestras órdenes, y según sea la misión podrán ser de asalto, de fuego de contención o un tanque. Y podremos darles órdenes, las mismas órdenes del juego anterior, como disparar desde un punto y cubrirse o saltar, perdón, asaltar, porque recordemos que no podemos saltar mucho, o asaltar la posición enemiga. Me agarro de esto también, antes de que se me olvide, no podemos saltar algunas cercas que se ven bajitas. El juego nos guía, nos dice, mira, por ahí no saltes, no saltes, no puedes saltar. En fin, gente, bueno, y si mencionamos que la inteligencia artificial enemiga había mejorado algo, no podemos decir lo mismo de la inteligencia de nuestro escuadrón. Una cosa es que les demos órdenes suicidas y terminan todos obliterados por nuestra culpa, y otra totalmente distinta, es que al enviarlos a una posición u ordenar que nos sigan, se lancen por el camino más expuesto y terminan todos reventados. Sin que eso sea lo que nosotros queremos, claro está. Y el resto, todo bastante igual. Disparamos al enemigo para suprimirlo, lo que se ve reflejado con un círculo rojo o gris en sus cabezas, y vamos con otro escuadrón a eliminarlos. Y listo. Hay algunos niveles con mayor dificultad que en el juego anterior, como en aquel donde hay muchos antitanques, pero el resto, todo es muy igual. Por ejemplo, gente, eh, las reitero, seguimos sin poder saltar pequeñas barreras, como ya lo mencionamos, o como también ya lo mencionamos, seguimos sin poder correr. Destaco eso sí, las misiones finales, donde nos encontramos en plenas batallas, en ciudades, en ruinas por la guerra, lo que lo dota de un gran realismo, y nos da esa sensación de involucrarnos como en las películas clásicas de la Segunda Guerra Mundial que hemos visto, por no decir que es la misma Segunda Guerra Mundial misma. En definitiva, Brothers in Arms, Earned in Blood, es un juego entretenido, pero no lo considero de ninguna manera un juego nuevo o una secuela del primer Brothers in Arms, sino como una expansión. Lo veo como ocurrió, por ponerse un ejemplo para que quede más claro, con Age of Empires 2 en su momento. Tenemos el juego base, y luego, ¿qué pasa? Llega la expansión, The Conquerors, los conquistadores, que, sabemos claramente, no cambia los gráficos, no cambia la jugabilidad, pero le agrega algunas cosas nuevas, como nuevas misiones y nuevas civilizaciones. Algo así, para mí, es Earned in Blood. Siento que debe considerarse como tal, como una expansión, ya que no podemos verlo como un juego nuevo, porque es un copiar y pegar del original. Pero sí como una expansión que nos da nuevas misiones y una historia vista desde los ojos de otro protagonista. Y bueno gente, así terminamos otro juego en John Ciberjuega. Si les gustó este video, recuerden suscribirse al canal, síganme en Twitter, agregue más Facebook, síganme en Instagram, y compartan el video con todos sus amigos para que de esa manera podamos ser así todos muchos más. Que estén bien, nos vemos. Chao, chao. Chao.